David Beckham es uno de los famosos más familiares y a escales futbolista le encanta disfrutar de su escaso tiempo libre rodeado de los suyos. Beckham es todo un padrazo y no duda en presumir de sus cuatro hijos, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper7, siempre que tiene ocasión. Disfrutando de uno de sus veranos más especiales debido a la boda secreta aunque todavía no confirmada de Brooklyn y Nicola Peltz, el británico podría convertirse pronto en abuelo por primera vez si son ciertos los rumores de que la joven pareja espera su primer hijo. Mientras tanto y a falta de poder presumir de nieto, Beckham presume de sus chicos como él llama a Brooklyn, Romeo y Cruz. Y es que el futbolista ha colgado una familia de fotografía en la que queda más que claro a quién se parecen los tres jóvenes.